Tras años y años de retrasos, finalmente Warner estrenó The Flash. Creo que los fans de DC que esperaban ver a Ezra Miller volver como Barry Allen deben haber pasado más nervios que Italiano en tanda de penaltis. Y es que el actor, como ya sabemos, estuvo metido en una racha de sucesos que van de lo desconcertante a lo escalofriante. Pero al final, los de Warner esperaron con paciencia a que las aguas se calmaran para poder sacar adelante el estreno. Eso sí, Miller aún mantiene un bajo perfil tras anunciarse que solo aparecería ante la prensa para el estreno de la película. Seguramente se está concentrando en recuperar su salud mental, además de que los realizadores no querrán ningún nuevo escándalo por el camino. En todo caso, Miller vuelve a ponerse el traje del corredor escarlata y nos deja una película que transcurre a velocidad de vértigo, igual que la velocidad con la que funciona Surfshark, la VPN que utilizo mientras navego por la web y que me protege como si de un rayo se tratara. Esta VPN garantiza tu seguridad cifrando toda la información que envías a través de Internet. Protege todos los datos personales que compartes, como por ejemplo en los servicios de mensajería o cuando haces operaciones bancarias. Y lo mejor de todo, si te suscribes con mi código que encuentras en la descripción, Surfshark te regalará 3 meses gratis. Despreocúpate por usar redes Wi-Fi públicas y mantén la privacidad de tus búsquedas mientras Surfshark se encarga de bloquear molestos anuncios o peligroso malware. También puedes acceder a nuevas películas, series y videojuegos saltándote la geolocalización de tu plataforma de streaming o de videojuegos preferida. Además, tienes la posibilidad de contratar estos servicios por un precio más conveniente en otros mercados. Aprovecha esta super promoción. En la descripción te dejo el código SINEX VPN con el que obtendrás 3 meses gratis. Hoy te contaré mis impresiones de este esperadísimo estreno del universo DC, que además supone la primera película bajo la supervisión de James Gunn, quien asumiera recientemente el cargo de director ejecutivo de esta casa de superhéroes, sustituyendo a Zack Snyder, cuyo Snyderverse finalmente no prosperó. Pero ahora sí, empecemos con la crítica. En The Flash vemos cómo Barry Allen debe ir contra el reloj para ayudar a su padre a ser absuelto por el asesinato de su madre. Barry, por supuesto, sabe que su padre es inocente, pero no ha sido capaz, después de muchos años, de demostrarlo. A las puertas de un último intento para probar la inocencia de su padre, la ansiedad de Barry va en aumento, pues puede que sea la última oportunidad de lograr justicia para su familia. Durante una misión junto al resto de la Liga de la Justicia, descubre que puede correr más rápido que la velocidad de la luz y viajar así hacia el pasado. Una idea tentadora, ya que de esta manera podría evitar los acontecimientos que condujeron a la muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre. Evidentemente, Batman está ahí para advertirle que no es una buena idea, pues daría vida a realidades alternativas que comprometerían la estabilidad de... Sí, señores, la palabra de moda en el cine actual, el multiverso. Vuelve Ben Affleck a interpretar al hombre murciélago, aunque en forma breve, tras toda la polémica que rodeó a su Batman y tras que incluso él mismo prometiera no volver a ponerse la capa. Sin embargo, aceptó aparecer en esta cinta y el resultado es más que digno. Ya lo había dicho y lo reitero, el Batman de Ben Affleck no fue ni remotamente de los peores Batman de la historia. Su caída en desgracia, creo yo, tuvo más que ver con los guiones de las películas en las que participó. En The Flash, Batman vuelve a hacer el papel de mentor de Barry. A pesar de haber madurado, el chico sigue necesitando una figura paterna en la vida, que por razones evidentes no ha podido ser llenada por su propio padre. Y es que Barry es un joven que se encuentra bajo constante presión, pues entre pertenecer a la Liga de la Justicia, tener un trabajo de 8 a 5 y lidiar con su tragedia familiar, parece siempre que está al punto del colapso. Ezra Miller da nuevamente una actuación sólida y carismática, poniéndose en la piel del personaje, y consigue darle a su Flash un aspecto más maduro, si bien se mantiene en rasgos previos que ya nos habían planteado en el Snyderverse. Barry tiene muy pocas habilidades sociales, es algo torpe, y padece de un nerviosismo constante. Pues nada, como es de esperarse en toda película Coming of Age, nombre que se le da a una cinta en la que el protagonista debe dar un último paso hacia la madurez, Barry ignora las palabras de Bruce Wayne, se lanza de cabeza al pasado e intenta revertir los desafortunados acontecimientos que trastocaron su vida. Sin embargo, las cosas no salen como Barry esperaba, y ojito que no estoy diciendo nada que no salga en el trailer antes de que me reclamen el spoiler. A Barry le toca enfrentar una realidad en la que su otro yo, más joven en experto, lleva una vida distendida y carente de preocupaciones. Aquí la situación se plantea de forma muy dinámica, y la cinta se convierte en una body movie, en la que el Barry original pone la nota seria y madura, y el nuevo Barry es más bien un niño irritante, y como no, sin muchas habilidades sociales. Aquí el registro de Miller se amplía, y consigue de forma creíble dar vida al mismo personaje, con rasgos esenciales idénticos, pero con personalidades diferentes. En esta nueva realidad, Barry cae en cuenta de que, oh sorpresa, Bruce Wayne tenía razón. Así que cuando lo busca en el nuevo universo para que lo saque del atolladero, se encuentra con un Michael Keaton septuagenario, y aquí es cuando la sala se viene abajo y los nostálgicos del Batman de Tim Burton enloquecen y celebran. Pues sí, vuelve Michael Keaton como Bruce Wayne, en el papel que fuera su auge y caída a finales de los 80 y principios de los 90. El actor ha explicado que por aquella época, cuando se negó a participar en la tercera entrega de Batman, cayó en una especie de limbo laboral en el que ya no recibía casi ofertas para papeles. Le tomó un buen tiempo salir de ese atolladero, y afortunadamente pudimos disfrutar de él en grandes cintas como Spotlight o Birdman, donde se autoparodia en forma genial. Así pues, Keaton se reconcilia con su pasado para vestir una última vez el traje del hombre murciélago. Y con esto la película gana muchos puntos. Andy Muschietti, director de la cinta, hace un sentido tributo al Batman de Tim Burton, incluyendo todos los elementos que hicieron tan célebre las dos entregas protagonizadas por Keaton. Desde el uso de la partitura de Danny Elfman a la aparición del recordado Batimóvil, en las secuencias en las que aparece Keaton hay un aire retro lleno de una veneración propia de un fan. Esta parte cumple dignamente con su propósito de fanservice. Queda inserta de forma bastante orgánica dentro del guión. A medida que la trama avanza y la cosa se encochina, los dos barris y el bateabuelo se topan con que necesitan la ayuda de la caballería pesada para resolver el entuerto. Sin dar muchos detalles, Dancon Supergirl, cara Sor L, prima de Superman, interpretada por la actriz de origen colombiano Sasha Calle. La verdad, tengo que decir que a partir de que aparece su personaje en la cinta, esta pierde muchos puntos. Y no es que sea responsabilidad de Calle, se trata más bien de problemas de guión que ya te explicaré. En todo caso, no me convenció su actuación, la cual me pareció forzada y se limitaba a poner cara de cabreo y repartir mamonazos. Poco más. Honestamente no conozco a la actriz, así que no tengo referencia de anteriores trabajos suyos, pero sospecho que más que falta de habilidad interpretativa, puede haberse dado una dirección algo tiesa por parte de Muschietti con su personaje. Es cierto que se nos plantean unas circunstancias del personaje en las que lo natural es que no esté muy contenta con la vida. Sin embargo, su aparición en el último acto ocurre de forma tan atropellada y torpe que se vuelve un personaje con muy pocas dimensiones. Sobre el tercer acto coincido con lo que han dicho muchos críticos. Es lo más irregular de la cinta. Y es que The Flash arranca con bastante fuerza. Las primeras dos horas plantean una mezcla muy bien equilibrada de humor, irreverencia, drama e incluso algo de humor negro. La secuencia inicial es probablemente una de las más locas que he visto en una película de superhéroes y todo lo que ocurre después está llevado de forma sólida de la mano de Muschietti del guión. Sin embargo, como dije, cuando aparece Supergirl, el argumento de la película comienza a ser aguas por todos lados, ya que el guión empieza a irrespetar las propias premisas que establecen un comienzo sobre los viajes en el tiempo y los multiversos. De esta manera, la trama comienza a desordenarse en una especie de entropía que parece aposta, o sea, como algo buscado. Pero los realizadores no logran darle una lógica que sustente aquello. El final de la cinta, tengo que decir, me pareció flojito. Sobre todo porque intenta darse un giro de tuerca de último momento que no resulta para nada sorpresivo. Queda muy forzada esta situación. Y es una pena, porque la peli tenía casi todo para ser, quizás no una gran cinta de superhéroes, pero sí una muy, pero muy sólida. Además, contaba con un fanservice bien hecho. No solo para fans del Batman de Keaton, sino también de otros superhéroes y actores que han pasado por el universo DC que tienen breves cameos que le dan un toque especial a la cinta. Lo que tengo que decir que preserva en cierto modo el final es el toque dramático que le da Muschietti y que queda muy bien plasmado en la pantalla por la actriz española Maribel Verdú y por Miller, quienes sacan adelante un tierno momento madre-hijo que me ayudó a que el cierre no tuviera tan mal sabor de boca. Y por cierto, hay algo que no puedo dejar de lado. Los efectos especiales fueron terribles. Nunca me ha parecido que este sea un apartado tan importante en una película, pero en ese caso llega a incomodar. Parecido a lo que ocurrió con Morbius, solo que Flash es una película agradable. Toda la parte visual me resultó chocante, incluso fea. Sí en It, Muschietti había conseguido una propuesta de terror blockbuster atractiva. Aquí falla en todos los sentidos posibles, porque a los efectos se le ven las costuras. La paleta de colores no es nada atractiva y los diseños y situaciones planteadas con CGI son totalmente desconcertantes. De verdad, es difícil no fijarse. Aún con todo esto, The Flash cumple con lo que promete y en algunos apartados lo hace con nota bastante alta. Una película esperadísima por los fans que ojalá dé pie a una etapa más próspera para el universo DC. Si te gustó esta crítica, no dejes de ver esta otra sobre cuál es el mejor Batman. Y aprovecho para dar las gracias a todos por habernos seguido estos años en Sin Explicación hasta llegar a los 100.000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Chau.